Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque, como sabemos, hubo sorpresa en la Fórmula 1 recientemente porque el Gran Premio Mónaco se pasa junio. Y como dice aquí el título, la carrera que todos los pilotos sueñan con ganar. Bueno, como sabemos, el Gran Premio Mónaco asegura su lugar en el calendario de la Fórmula 1 hasta la temporada 1031 luego de renovar. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, las dudas acerca de la continuidad del Gran Premio Mónaco en el calendario de la Fórmula 1 habían acechado al legendario circuito urbano, legendario trazado callejero. Sin embargo, el debate llegó a su fin luego de hacerse de manera oficial su renovación hasta la temporada 1031 que trae importantes novedades. Y bueno, tal como anunció la organización, se hizo una ampliación de seis años al actual contrato que tenía como fecha de esperación la temporada 1025. Y bueno, por lo tanto, la Fórmula 1 continuará corriendo por las calles de Monte Carlo por diversas temporadas más hasta la temporada 1031. Y bueno, sin embargo, se llegó al acuerdo de mover la fecha habitual de la competencia que a partir de la temporada 1026, o sea, coincidiendo con el cambio reglamentario, pasará de finales del mes de mayo a principios del mes de junio, poniendo fin a la coincidencia por mucho tiempo que fue con las 500 millas de Indianápolis. Por su lado, Stefano Domenicali expresó su gratitud por mantener la histórica competencia del deporte motor. Y bueno, estoy encantado de que la Fórmula 1 siga compitiendo en Mónaco hasta 2031. Las calles de Monte Carlo son únicas y una parte famosa de la Fórmula 1. Y el Gran Premio Mónaco sigue siendo una carrera que todos los pilotos sueñan con ganar. Me gustaría expresar un agradecimiento especial al SAS, el Príncipe Alberto II de Mónaco, a Michel Boeri, presidente del Automóvil Club de Mónaco, y a todos los involucrados en la extensión de esta importante asociación. Eso aseguró el presidente y director ejecutivo de la categoría reina del automovilismo internacional. Y bueno, en cuanto a Michel Boeri, el presidente del Automóvil Club de Mónaco también quiso destacar a cada una de las partes involucradas en la renovación de este icónico circuito urbano. Y bueno, quiero agradecer especialmente a SAS, el Príncipe Alberto II de Mónaco, Stefano Domenicali, y a todos los implicados en la ampliación de este contrato. Eso es lo que asegura el comunicado. Y bueno, con esto se zanjó. La firma de este nuevo acuerdo con el grupo Fórmula 1 hasta 2031 no solo confirma la solidez de nuestra relación, sino que reafirma nuestro compromiso a ofrecer a todos los visitantes una experiencia inigualable y de primera clase durante los fines de semana de carreras. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao. Chao.